su nombre de eso? Arco. Arco de qué? del...como se llama? He forgot the name of the ark. It's an arco, pero es de telégrafos. 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 This is the Ark of Telégrafos. Es muy bonito, eh? Muy bonito. ¿Por qué quiero ir al mercado después? Porque voy a comprar muchas frutas y no quiero, ¿cómo se dice? Cargar. Cargar en toda la sexta. As you can see my 3rds has been very well Spangy, very well. My level is impressive. So here we're gonna park and I'm gonna give my hands to Benjamín and we're gonna leave. I want to walk throughout the 6th and then I want to buy the frutas. Acá, there's correos. Si, aquí... Aquí, si. Aquí, aquí, aquí está la sexta. La sexta está más allá. Donde? Más allá. Quiero ir a la sexta. Está bien, está bien. Ahí está todo centro. No, no, no. Voy a caminar. No, no, no. No está muy lejos. Eh, voy a caminar. A la catedral, después del mercado. Eh, voy a estar bien. No. No me preocupo. In Córdoba hombre vamos a likinar unos 하루azones. Venezuelanos. Gracias. Gracias. My dear subscribers, this is the cathedral we will get off here I think. Muchas gracias. Big hun. ¡Suscríbete y activa notificaciones!